En Nanguil somos 154 más o menos. Nosotros tenemos, hay dos ramas, una es la investigación y la extensión. La investigación está concentrada todo en Nanguil, en la experimental, y después tenemos agencias en Nanguil, en Santa Rosa, en Pico, en Victorica, en 25 de Mayo, en Nache y en Guatraché. A nivel nacional somos casi 7.000. Este año, lo que va de este mes o de este gobierno, la verdad que lo hemos sentido y muy fuerte al achique porque no hay nada que no podamos negar. El feroz ajuste que ha hecho este gobierno, la verdad que a cualquiera nos afecta, independientemente si tenemos un trabajo estable o hacemos trabajos, no sé, de changa o lo que sea, te ves ajustado, sea quien sea, si sos asalariado o sos trabajador independiente o lo que sea, te ves afectado. En INTA particularmente, quiero aclararte que hasta el año pasado veníamos más o menos bien, más o menos, uno siempre creo que, de hecho, seamos sinceros, no tenemos nunca, siempre queremos más, pero hemos logrado el año pasado, en todo el año, un 230% de aumento, lo cual hizo de que los trabajadores de INTA, en las tres categorías que tenemos, porque tenemos apoyo técnicos y profesionales, estuviéramos comparándonos con otros organismos y otros trabajadores, otros asalariados, la verdad que habíamos mejorado muchísimo, la verdad, 230% no arreglaron muchos gremios, de hecho, fuimos uno de los pocos. Eso quiero aclarar también que fue a través de paritarias nacionales, que fueron unos 120 y pico por ciento y un 100 y algo por paritarias sectoriales, que eso lo consigue también la PINTA, porque en las paritarias sectoriales nosotros somos el gremio mayoritario y ahí sí tenemos participación, en las paritarias nacionales lamentablemente no. Estuvieron en la reunión con el gobierno provincial, me decías que no eran uno de los gremios mayoritarios a nivel nacional, ¿qué pasa en provincia en cuanto a las paritarias? Sí, tuvimos una reunión con el gobernador, nos invitaron a todos los gremios donde participamos, donde, bueno, habló primero él, contando cuál era la situación, las preocupaciones, ¿no?, que son las que se ven hoy día a día, cada uno expresó su, sobre todo se habló del DNU, ¿no?, que es lo que a nosotros sinceramente, si se aprueba el DNU vamos a estar seriamente complicados, ¿no?, tanto con el presupuesto, porque hoy, hasta ayer estábamos hablando de los salarios que no habíamos cobrado, pero no queda exento nuestro presupuesto, INTA, si no se mejora el presupuesto, porque, digo mejora, porque si aún nos dieran el mismo presupuesto, estaríamos seriamente complicados, a tal punto que no sé si llegaríamos a pagar la luga del gas, porque la devaluación que hubo es muy alta, y sigue habiendo, en el día de hoy aumentaron 25% el combustible, INTA trabaja con mucho combustible, anda por todo el país, por todos lados, y necesitamos de ese recurso. Gracias.